La zona es extensa, el río es la frontera entre las dos naciones y las dos realidades que muchas de las personas que siguen cruzando desconocen. Y es acá, en este punto, cuando captamos el momento en que dos adultos y siete menores fueron interceptados por la patrulla fronteriza justo después de cruzar el río. Un oficial los revisaba y al tiempo pedía apoyo para detenerlos. Minutos después, otra camioneta llegó y uno a uno los subieron para llevarlos a este centro de procesamiento a ocho millas de McAllen. Sin saber de la iniciativa del presidente que asegura que mantendrá a las familias unidas, estos adultos se la jugaron cruzando la frontera con los jóvenes. El número de personas, de familias, se ha incrementado, lo que quiere decir que esa clase de proyecto no le está dando los resultados. Organismos civiles ya cuentan por miles a los niños que han cruzado por aquí, por el río grande, acompañados de sus padres, y que ahora se encuentran recluidos en los diferentes albergues habilitados por el gobierno. Los niños son llevados a lugares como este, que antes era un Walmart, y ahora es un centro de detención llamado Casa Padre. Las imágenes proporcionadas por el gobierno muestran a niños en dormitorios, áreas de descanso e incluso casetas telefónicas, aunque al pedir un recorrido por el lugar, el acceso fue negado. Es el tiempo de que todos hagamos algo para parar esta locura. Y a pesar del anuncio de Trump, habitantes de Brownsville siguen llegando al centro de detención para rechazar por lo que se hace con los niños. Porque todos deben tener derechos, hasta los niños. En la frontera sur de Texas, Francisco Cobos, primer impacto. La frontera sur de Texas, Francisco Cobos, primer impacto.